Una sola dosis de la vacuna Johnson & Johnson protege contra el COVID-19 según análisis realizado este miércoles por los reguladores estadounidenses. Los científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, han confirmado que la vacuna tiene una eficacia del 66% para prevenir la enfermedad en un estado moderado a grave. La agencia también dijo que la inyección de Janssen en la División de Farmacéutica de G&G es segura. Los asesores independientes de la agencia debatirán este viernes si las pruebas son suficientes antes de que la FDA tome una decisión final. Johnson & Johnson probó su opción de dosis única en 44.000 personas en los Estados Unidos, América Latina y Sudáfrica debido a diferentes versiones mutadas del virus que están circulando en diferentes países. Los investigadores analizaron los resultados geográficamente. G&G anunció previamente que la vacuna funcionaba mejor en los Estados Unidos, 72% efectiva contra el COVID-19, en comparación con 66% en América Latina y 57% en Sudáfrica. Y los primeros resultados del estudio no mostraron hospitalizaciones ni muertes a partir de 28 días después de la vacunación. Aunque la eficacia de la vacuna Johnson & Johnson baja el 42.3% en gente mayor de 60 años con factores de riesgo como enfermedades cardíacas y diabetes, se subraya que no hubo en ningún grupo de edad, muertes o casos que requirieran intervenciones médicas. Si la vacuna recibe la autorización de uso de emergencia, la próxima semana podrían empezar a distribuirse entre 2 y 4 millones de dosis en Estados Unidos. Esta vacuna se uniría a la de Pfizer con una efectividad del 95%, la de Moderna con 94.1%. En el caso de la AstraZeneca, la eficacia de la vacuna es entre 62 y el 90%. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.